¡Dontores Nelson Mejía y Edgardo Páez! Profesionales de pobreza Ahí cuando duermo abrazado contigo Llega el día y no me puedo levantar Me adormece tu cuerpo tan tibio Y se enreda tu pelo en mi amar Me adormece tu cuerpo tan tibio Y se enreda tu pelo en mi amar Casi no me puedo levantar y no quisiera Casi no me puedo levantar de este amorío Casi no me puedo levantar y no quisiera Casi no me puedo levantar de este amorío Más fácil sería Bajarte una estrella O robarle a Gabito Cien años de soledad Quitarle al Quijote Su dulcinea Pedir flores rojas A un cañaguate Robarle escalona La polinera Más fácil sería Ay, más fácil sería Cariño Tu gana la lleva contigo Que yo levantarme no es fácil Al lado de un cuerpo tan tibio Que yo levantarme no es fácil Al lado de un cuerpo tan tibio Carolina, Alexandra, Alberto Mario y Alejandro Alberto Villa Mendoza Mis cariños Y cuando estás discutada conmigo Me levanto tempranito a caminar Me despierto el dolor y el frío Y no duermo hasta volverte a contentar Pierdo así el sentido de luchar ilusionado Pierdo el apetito de comer lo que más quiero La alegría de siempre se me esconde entre los labios Y hasta mi guitarra no responde a mi talento Difícil sería Negarte mis besos O sacarte por siempre De mi humilde corazón Decir que Beethoven Robó a Roberto Luna San Juanera También gitana es decir Que me han visto Bailar contento Peleado contigo Peleado contigo Más fácil sería Cariño Tu gana la lleva contigo Que yo levantarme no es fácil Al lado de un cuerpo tan tibio Que yo levantarme no es fácil Al lado de un cuerpo tan tibio Más fácil sería Cariño Tu gana la lleva contigo Que yo levantarme no es fácil Al lado de un cuerpo tan tibio Que yo levantarme no es fácil Que yo levantarme no es fácil Al lado de un cuerpo tan tibio Al lado de un cuerpo tan tibio